ahora es momento de colocar las bisagras para colocar las bisagras es importante que ubiquemos tanto la parte interior como la parte exterior de la puerta pero también debemos ubicar la posición en la que van las bisagras estas bisagras son de perno este perno podemos sacarlo y entonces desarmamos la bisagra por lo tanto el perno este que sale siempre tiene que ir en dirección a la parte de arriba de la puerta como podemos saber cuál es el perno que va a salir bueno para ello podemos nada más guiarnos con la marca de la bisagra y siempre ésta debe de ir en dirección hacia arriba para colocar la bisagra el perno siempre debe de ir en la parte interior de la puerta vamos a marcar primero la bisagra que va en la parte de abajo a ésta le podemos dar una altura de 15 centímetros de la parte de abajo hacia arriba vamos a colocar la primera bisagra esta es la bisagra de abajo una vez que ya tenemos la marca entonces ponemos la bisagra abrimos la bisagra ahora marcamos y entonces ya tendríamos el espacio donde va a ir colocada esta bisagra para colocar la bisagra de arriba vamos a marcar sólo 12 centímetros entonces colocamos nuevamente la bisagra cerrada recuerden el perno siempre debe de ir en la parte interior de la puerta la abrimos la pegamos bien sobre esta cara de la puerta y el canto y entonces marcamos donde iría a colocar esta bisagra ya tenemos entonces ahora la posición de la bisagra de arriba vamos a calcular ahora la medida para poner la bisagra que va en medio comúnmente las puertas llevan tres bisagras hasta cuatro bisagras dependiendo del peso que éstas tengan vamos a colocar la bisagra del medio para ello sólo vamos a tomar la medida de este borde de esta marca aquí es donde va la bisagra de arriba vamos a tomar la medida de aquí hasta acá entonces sacamos el centro y en este caso nuestro centro es de 78 centímetros entonces lo marcamos 78 centímetros y ahora colocamos la bisagra nuevamente la cerramos la marca va a ir al centro de la bisagra la cerramos la abrimos y entonces dejando la marca al centro de la bisagra marcamos y entonces también ahora ya tenemos nuestra bisagra del centro ahora para colocar las bisagras no simplemente o si ustedes quieren pueden atornillar la directamente aquí no es recomendable eso porque cuando la bisagra cierre va a tener una holgura muy amplia entonces lo que vamos a hacer ahora es rebajar este grosor de esta hoja de la bisagra en la parte donde va a ir colocada y para ello vamos a ocupar el raute para empezar a hacer el trabajo vamos a marcar con el formón todo el contorno donde va a ir colocada la bisagra una vez entonces que ya tenemos el contorno marcado para así podemos hacer el rebajo de esta parte donde va a ir colocada la bisagra vamos a ocupar el router con una broca recta y entonces colocamos nuestra bisagra para marcar el grosor de la hoja de la bisagra una vez que ya lo tenemos entonces ahora sí podemos hacer el rebajo y ahora con el formón solo perfilamos y entonces ya tendríamos el espacio donde iría colocada nuestra bisagra recuerden entonces que el perno siempre tiene que ir en la parte o en la dirección hacia arriba para que éste con el tiempo no se salga entonces una vez que ya tengamos hechos todos nuestros rebajos donde van a ir colocadas las bisagras ahora simplemente vamos a atornillarlas ahora ya solamente una vez barnizada la puerta vamos a colocar ahora la bisagra en el marco una vez barnizada entonces la puerta amigos lo que vamos a hacer ahora es colocar cada una de las bisagras en la posición que van para ello solo vamos a fijarlas con un solo tornillo ahora vamos a acercar el canto de uno de los marcos al canto de la puerta donde están las bisagras respetando la holgura que hay entre la puerta y el marco superior o el cabezal que en este caso son 3 milímetros si en tu caso el marco ya está colocado en el muro lo único que tienes que hacer entonces es calzar la puerta respetando la holgura que hay en el piso la cual puede ser de 7 milímetros y ahora manteniendo tanto el marco como la puerta en esa posición vamos a hacer unos trazos de referencia sobre el marco donde se encuentra cada una de las bisagras esto a fin de ahora ubicar la posición de las bisagras en el marco utilizando ahora una de las bisagras esta la vamos entonces a abrir y la vamos a apoyar sobre la cara del marco y el canto entre las líneas de referencia que ya habíamos marcado y ahora la fijamos y después de retirar la bisagra del marco y ponerla ahora nuevamente sobre el canto de la puerta vamos entonces ahora a fijar las bisagras sobre el marco esto lo tienes que repetir en todas las bisagras que hayas colocado y ahora finalmente para terminar de armar la puerta completa solo nos falta fijar el marco superior o cabezal a los dos marcos laterales de la puerta y para ello solo tienes que asegurarte de enrazar los extremos del cabezal a las caras exteriores del marco y enrazar también los cantos y así es como terminarías entonces de armar la puerta lista para ser colocada así es que si tú compraste alguna puerta en tienda esta información te servirá de mucho para que tú puedas colocar las bisagras de tu puerta bueno pues amigos esto sería todo por el momento estoy seguro de que esta información les servirá de mucho y ahora finalmente les recuerdo que si aún no lo han hecho no olviden suscribirse y regalarme un like y también compartan esta información con sus amigos muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima